En Arriaga, en plataformas digitales Isabel Huyo Amagariño, dueña del conocido restaurante bar familiar Chabelita, compartió su experiencia dentro de la clínica COVID ubicada en Tonalá, en donde estuvo cinco días internada, y se dio cuenta de las dificultades por la que atraviesan todos los pacientes y el personal médico. En Pijijiapan, internautas denunciaron un acto de discriminación por parte del personal médico del consultorio de farmacias del ahorro, quienes le negaron de manera agresiva la atención a una madre y a su menor hijo por presuntamente tener COVID-19, por lo que desaprobaron la actitud insensible de la trabajadora de salud. En Arriaga, cerca de 20 migrantes centroamericanos fueron detenidos en la terminal de la OCC de este municipio, mientras se disponían a abordar un transporte para continuar su camino hacia los Estados Unidos, y fueron llevados hacia las oficinas móviles de migración, a un costado de la base de la Guardia Nacional. Al inaugurar el parque infantil Alegría en Osumacinta, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que su gobierno continuará invirtiendo en estas obras que dan bienestar a la población, sobre todo a la niñez y la juventud, pues son espacios que ayudan a la sana recreación, activación física y más convivencia.